Hola familia, Rewind con Paco, ya sabéis la sección donde revisiono películas y os doy mi opinión sobre cómo han envejecido, sobre cuál es mi visión ahora, después de pasar unos años y en esta ocasión he vuelto a ver la gran maltratada, la gran infravalorada, la que a nadie le gusta de la carrera del gran Quentin Tarantino, que es, no puedo decir de otra manera, Jackie Brown aquí tenéis a Jackie Brown, bueno, fijaros que Blu-ray, fijaros que le encazo a la gente no le gusta Jackie Brown, yo sé que la expectativa estaba muy alta, debut, ópera prima, espectacular con Reserva Dogs, su obra cumbre, Pulp Fiction y después llegó Jackie Brown, y la gente la criticó mucho yo recuerdo salir del cine y a nadie le gustó, a mí me parece fascinante, para mí era un 8 en su momento en Paco Finity y la he vuelto a ver ahora después de, no sé, os diría que 8 o 10 años, sigue siendo un 8 me parece una historia brutal, me parece el gran homenaje al Blade Explotation, perdón, de los 70 que hace Tarantino, ¿por qué? rescatando a la figura de Pan Grier, que estaba, eso otra se habló mucho de que rescató para la causa a John Travolta en Pulp Fiction y efectivamente fue así pero aquí rescató a Robert Foster y a Pan Grier el papel de Robert Foster, familia, bueno, Robert De Niro, Bridget Fonda, que está súper carismática, sensual, enigmática Samuel Jackson, Michael Keaton, bueno, es que tiene otro linkazo y me parece una película de verdad una joya entre la intriga, el cine negro, el humor como siempre, esa dosis de humor negro repleto de ironía que tiene el cine de Tarantino me ha vuelto a dejar la misma sensación, me parece una película súper recomendable incluso para la gente no le guste Tarantino porque quizás por eso se criticó tanto Jackie Brown es la película que más se aleja del cine de Tarantino pero que a mí más me transporta a la esencia de Tarantino porque el que es un melómano o un mitómano, como en mi caso va a haber muchas micro referencias a millones de cosas a la música, al cine, a la literatura, al vestuario, en fin, a millones de cosas Jackie Brown en Rewind con Paco de hoy, familia, para mí sigue siendo un 8 una película de notable, muy alto, muy buena película si tienen la oportunidad veanla porque no se van a arrepentir y denle una segunda oportunidad a todos aquellos que en su momento la criticaron tanto bueno, familia, dejadme en comentarios qué Rewind con Paco queréis que haga que yo lo hago encantadísimo, como siempre activad la campanita, darme un like, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo, chao, chao